Entregaron los reconocimientos a 239 carros que ascendieron a Sargento II de la Fuerza Aérea, de Fusileros Paraferistas y de la Policía Militar. También los dos secretarios pasaron la primera revista a la columna que participará en el desfile militar del próximo día 16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!